hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenido seguiremos ayudándote a descubrir que te pregunta sobre los famosos en nuestra página para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias han ercel una de las actrices más populares de turquía sacude al mundo de las revistas con sus declaraciones de reproche hacia keren bussin las declaraciones de reproche de ercel por haber engañado a bussin causaron gran sorpresa entre los aficionados las declaraciones de reproche de han ercel hacia keren bussin fueron ampliamente cubiertas en la prensa sensacionalista estas declaraciones revelan qué tipo de giro ha tomado la relación de pareja y la tensión entre ellos las declaraciones de reproche de ercel por haber engañado a bussin también tuvieron un gran impacto en las redes sociales entre los fanáticos circulan diversas especulaciones sobre los hechos detrás de estas declaraciones y lo que pasó en la relación de pareja las declaraciones de reproche de han ercel hacia keren bussin despertaron gran interés en el mundo periodístico la tensión que surgió con las afirmaciones de ercel de que engañó a bussin afectó profundamente a los fans las declaraciones de reproche de ercel por haber engañado a bussin tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas tras estas declaraciones se espera con impaciencia la tensión y el alcance de las discusiones en la relación entre ambos las declaraciones de reproche de han ercel hacia keren bussin atrajeron gran atención en la prensa sensacionalista estas declaraciones revelan la compleja dinámica y las tensiones en la relación de pareja las declaraciones de reproche de ercel sobre engañar a bussin crearon un gran debate en el mundo de las revistas tras estas declaraciones los fans tienen una gran curiosidad por profundizar en las tensiones y conflictos en la relación de pareja las declaraciones de reproche de han ercel hacia keren bussin también tuvieron gran repercusión en las redes sociales se hacen varios comentarios sobre los hechos detrás de estas declaraciones y la tensión en la relación entre ambos las declaraciones de reproche de ercel por haber engañado a bussin crearon un gran revuelo en el mundo de las revistas tras estas declaraciones se espera con ansias ver qué novedades se producirán en la relación entre ambos y los fans siguen de cerca este tema si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por mirarnos estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós